Brandon Axel Luna Martínez tiene apenas 10 años de edad y es un gran héroe, ya que enfrenta con valentía el cáncer. Va en quinto año, aunque pierde muchas clases por sus tratamientos de quimioterapia y le dan náuseas y todos los efectos. Yasmín Isabel Martínez Árate, madre de Brandon, comentó que la familia asiste puntualmente a sus citas, siempre con la fe y esperanza de que salga adelante. Para el mañana, Nubia Rivera.